Hola mi gente linda, miren, ahorita me encuentro aquí en la vía Loreto, ya casi estoy a 5 minutos de Loreto como mucho pongámosle 10 minutos, voy suave, la verdad no estoy corriendo mucho, como mucho 10 minutos a Loreto y créanme que yo he venido buscando toda la vía, pero toda la vía verde, plata, palanda, como lo conozcan en su ciudad la verdad es que aquí en la Amazonía le decimos palanda y en la costa, en la sierra, no sé cómo le dirán, no sé el nombre de ella pero en la costa es verde, plátano, aquí en la Amazonía el nombre nativo de ellos es palanda, es la palanda entonces yo vengo buscando eso porque ustedes un racimiento de verde de estos de aquí en el coca lo consiguen a 5 o 6 dólares el niño aquí me lo vende a 3, 4 dólares miren estas papayotas, ¿a cómo son las papayas? las grandes y las más pequeñas de acá a 50 miren tremenda papayota, yo creo mayor una de estas, miren a mí ¿y quién va a llevarlo? tú andamos en la moto, andamos con Ailín, la verdad es que el verde lleva despicado en el saquito entonces se lo ubico yo bonito, eso no se preocupe miren, ¿cuánto vale este verde? 3 dólares miren, 3 dólares, ¿yo qué les dije? ¿y el de aquí? 5 dólares ¿y ese? 4 dólares ¿por qué 4 el de ella? porque son 10 miren, 2 gajos, pero aquí me falta un verde a 4 este, miren, este es 3 manos, 2 manos, 3 dólares 3 manos, 4 dólares yo creo que me voy a llevar este ¿una que la podemos llevar en la moto? sí, sí yo cuando mi papi estaba aquí en Noreto, cuando vivían aquí en Noreto porque ahorita se fue a 14 horas de aquí sí, 14 horas de aquí porque ahora está en Quilindé este, yo llevaba de esto adelante en la moto a ver amiga, necesito que me ayude con este ya, 4 dólares y, pero tiene suerte, cargamos de 20 no tiene suerte no tiene suerte, mira, hagamos lo siguiente yo voy a Noreto, está cerquita Noreto, ¿verdad? sí, voy a Noreto pero tú menos tienes listito en un saco y si puedes sí, en un saco, para que no me manche este, y vengo y lo paso retirando ya pero porfa no me lo vayas a vender ya yo voy y vengo de Noreto esta papaya de aquí eso y también, y para completar este, los 5 dólares una papaya pequeña y completable para completar los 5 dólares, niña 4, 75 faltaría una de 25, dame ¿cualquiera de estas? ¿cualquiera de estas? ¿cualquiera de estas? ¿esta? esta pongo de ella pero por favor, tenmele ahí que yo ya paso, ¿ya? ya, miren si ven amigos, así, así les vente aquí o sea, ellos confían mucho aquí la gente somos muy confiadas todavía porque no está así como que tan peligroso y si ven, tremendo racimo verde que yo lo iba a comprar en Noreto es, en el, perdón, en el Coca ese me lo vendían a unos 8 dólares no está súper caro el verde sino que aquí lo venden económico porque ellos lo venden en la vía y no, los otros dicen que lo venden caro porque ya lo venden ya transportado porque es como transportarlo de un lugar a otro y ellos gastan en gasolina y que ese que el otro entonces ya lo venden más caro pero creo yo que exageran un poco ¿este de aquí cuánto vale? sí miren, este vale 5 dólares y está súper grande que este ahí en el Coca lo están vendiendo este está maduro también ya está pintoneándose bueno amigos, hemos regresado ya la chica nos tiene listos los verdes y las papayas era lo que más me preocupaba que no estén aquí pero lo he encontrado y usted es la mamá de la chica sí y nos encontramos con la mamá de la chica la señora Rosita Siquiwa Rosita Siquiwa y bueno pues miren ella le digo que si ella probó esta fruta de aquí es que tienen unos jóvenes aquí arriba pasando el colegio San Francisco hay un árbol de esto y yo quiero que usted pruebe porque dicen que es una fruta que solo ellos tienen ahí dicen que por aquí no hay es única pero ahora lo sé y pruebe la fruta y verá yo vine comprando no me acuerdo el nombre sí dice que nadie más tiene pero me pareció extraño que no tenía esta fruta y ellos si uno ve y les pregunta ellos venden esa fruta como cacao si ve sí sí está pero pruebe la prueba y me dice que tal su reacción qué tal le parece a ver señora Rosita pruebe esa fruta yo le quería hacer probar a su hija pero bueno ahora no salió usted está dulce ajá y siente así como un poquito ácido ¿verdad? sí sí es rica dice que eso prende ahí ya está hecho ya solo prende metiéndolo a la tierra y eso da el fruto ajá verá haga la prueba si igual le voy a dejar unas dos más para que para que la siembre y verá que me pareció raro está toda cargadita así y se ve así adentrita en la vía nomás como ahí al poste así sí jumpa jumpa ¿cómo es que se llama algo así? no me acuerdo el nombre la verdad la verdad nosotros ya nos vamos terminaron los verdes todos y ya no tienen más gran goles ya no tengo imagínate sabes que era lo que nosotros veníamos buscando también la uva la uvilla abajo había un árbol pero no teníamos sueltos si de aquí no nos regresamos porque fuimos a buscar sueltos por abajo si eso queríamos chupar ahí cogiendo con niños eso estábamos queriendo nosotros comprar la uva y a madurar hasta las tres semanas de madurar a Chuitillo bastante tiene tres sí créanme que las frutas de aquí de la Amazonía es muy rica y la tierra de aquí de Loreto es súper productiva ajá bueno señor un gusto gracias de verdad gracias ya la vengo a visitar a seguir comprándole gracias 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 gracias